Muy agarradita de la mano de un nuevo galán, la actriz apareció ayer en una alfombra roja, feliz y presumiendo romance. Después de tanto paparazzi, optó por hablar del tema. Ya dije, mejor voy a decir qué es lo que está pasando, porque si no el acoso va a ser tremendo, ¿no? Nos tratamos un poco, salimos un tiempo y nos dimos cuenta que los dos nos merecíamos una oportunidad. No sabemos qué va a pasar. Vaya que la pareja causó euforia y ante la insistencia de todos por un beso, al final tuvimos que conformarnos con uno en la mejilla. Eso sí, se ve que Jacqueline anda más que emocionada, porque escuché todas las cualidades que tiene el caballero y de paso nos confesó quién fue la Cupido. Me lo presentó Maki, es la Cupido, Maki. Pero sí, es mexicano y estamos contentos y vamos con mucha calma. Es un caballero, es muy lindo, es muy buena persona, nos estamos conociendo, tiene una familia lindísima y no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero hoy estamos contentos. Aunque lleva poco tiempo con Martín Puentes, nombre del galán, para la actriz ya era tiempo de volverse a enamorar, aunque no tiene prisa de nada más serio. Yo creo que las cosas pasan por algo. A mí me ha tocado disfrutar muchísimo de mi carrera, de mis amigos, de estar soltera en cierto momento, entonces ya llegará, ya sabes, veo mis amigas, algunas tienen nueve años de casada, diez años de casada, tienen cuatro hijos, están felices y enamoradas. Yo me tocó realizarme en lo profesional y después me va a tocar hacer mi vida personal, entonces... Al parecer, el amor la tiene tan de buenas, que escuchen cómo nos respondió cuando quisimos saber qué pensaba de que su ex, Valentino Lanús, quiere ser papá. Ya lo pasado, pasado. No, qué bueno, ojalá, me parece muy bien, sería un gran papá. En el trabajo, Jacqueline Bracamontes aceptó el reto de ser una mujer asesina, con lo que pronto nos sorprenderá. Y con estas imágenes de un par de tortolitos enamorados, ahora regresamos a los estudios de Escándalo TV.